A que hora se pudieron ustedes a... Bueno, recibimos el llamado del 9-11 a partir de las 10 de la noche de un derrumbe con personas atrapadas. Llegamos al lugar y nos manifestaron que tres personas se encontraban bajo las losas. Ingresamos un promedio de unos 10 elementos para hacer las labores de búsqueda, localización y rescate. Y bueno, de ahí se alargó toda la noche. La noche localizamos a los cuerpos aproximadamente a eso de las 12 de la noche, a la una de la mañana. Y las labores se alargaron hasta esta hora que hemos terminado. Pues porque tuvimos que subir el equipo de hidráulico para mover las losas, romper amarro. Las losas para poder ingresar hasta donde estaban las personas. Ok, nos comentan que fue por... Hubo aparentemente un deslave ahí, por una fuga de agua, es lo que también a nosotros nos dijeron. Y bueno, lamentable, ¿no? Porque pues tres vidas se perdieron. Tres vidas se perdieron, ok. Aparte de ustedes, ¿quiénes más acudieron? Bueno, en este caso también tuvimos el apoyo de la Serena, de la CEMAR y seguridad pública. Ok. ¡Gracias!